¿Qué es la edad de inicio a las obras? Se está en la etapa de la implantación de la empresa, con las correspondientes cercados, correspondiente colocación de la parte de containers para funcionar adecuadamente. Y bueno, en el día de hoy se da formalmente por iniciada la obra. Cuatro meses aproximadamente es el plazo del programa de obra aprobado. Se va a estar avanzando en forma sostenida, de acuerdo a la planificación que tenemos, la cuadra está planificada en tres etapas, en tres tercios, digamos. El primer tercio comienza el 18 de julio hacia Leandro Gómez. Y bueno, se está en la etapa de reposición de todo lo que es la cañería de agua potable de oce, para luego no tener inconvenientes. Recordemos que se va a hacer el recambio de toda la cañería, para luego avanzar con los trabajos que están previstos en el proyecto. Más allá de que la cuadra va a permanecer cerrada, digamos, al tránsito vehicular, el peatón va a poder circular normalmente, se va a atender también a lo que es la medida de seguridad, obviamente. Sí, sin duda, la cuadra de los comercios y los vecinos tienen que seguir funcionando, los vecinos con sus correspondientes actividades. Sí insistimos en la parte de seguridad por un tema de orden, pero sí, los vecinos y peatones pueden estar circulando a nivel de lo que es vereda, de acuerdo al cercado previsto y a la seguridad que corresponde para este tipo de obras. Lo mismo para los espectáculos de Florencio. Sí, sin duda, tenemos que compatibilizar la agenda del Florencio, es una agenda bien importante, por lo tanto, pedimos la disculpa del caso, pero de todas formas tenemos previsto la seguridad correspondiente para poder acceder al teatro florenciante. No, 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 no.